Dicen que ha sido un torneo mal llevado de promesas que no se acaban de cumplir al referirse a los servicios básicos que todavía no son enfrentados por el gobierno asumidos en San Cristóbal. Los residentes del barrio Francisco del Rosario Sánchez que está en el sector Madre Vieja. Vamos a la historia que sobre este tema nos ha preparado Carlos Valdés. Directivos de la Junta de Vecinos de la citada comunidad expresaron que esa barriada tienen casi 20 años de fundada y en la misma residen más de 200 familias, las cuales han sido abandonadas a su suerte por las autoridades municipales y del gobierno. Queremos que las autoridades, las autoridades se hagan eco de la situación de este sector. Las calles, acueductos, señalización de la misma, la limpieza. Queremos ver que las autoridades generales, el síndico Guillén, a ver qué hace por nosotros, que es el síndico más cercano a nuestro territorio. Creo que él debe tomar medidas en este asunto de nuestra barriada. Según moradores del barrio Francisco del Rosario Sánchez, vivir en esta zona se ha convertido en una verdadera odisea, ya que también carecen de otros servicios básicos. El agua, no hay agua tampoco. Por aquí solamente tenemos la casa. La casa para vivir, pero de lo contrario, todo está inconcluso aquí, no se ha terminado nada. Nadie por aquí puede entrar ni puede salir cuando está lloviendo. Y tenemos mucha precariedad aquí en San Cristóbal. A pleno siglo XXI tenemos toda la clase de necesidad de aquí adentro, que no se puede ni mencionar. Por aquí no tenemos calle, no tenemos agua, tenemos luz, porque esa lámpara la puse yo. Tenemos luz porque la mayoría de los moradores aquí hemos comprado lámpara y la hemos puesto. Otra problemática que enfrentan los moradores del citado sector es la falta de instalaciones deportivas, por lo que los niños y jóvenes no tienen donde ejercitarse, ni mucho menos recrearse. El deporte aquí no hacemos nada, porque aquí no hay nada de diversión, no hay parque, ni cancha, ni nada. Nosotros nos la pasamos monteando, porque aquí es lo que hay monte y no hay parque, ni nada. Los moradores del sector Francisco de Rosario Sánchez expresaron que si las autoridades no hacen caso a sus demandas, estarán iniciando en los próximos días una jornada de lucha para reclamar sus derechos. Carlos Valdés, CDN